Música Hoy te haré pasar cerquita del río Donde nacen todas las flores junto Aquel camino Seguro que cantaré cuando tú pases Con mi voz te diré te quiero Pa' que no sigas pa'lante Que frío, frío, que frío Mi cuerpo tiembla mientras voy andando No sé si podré mirarte Ay, cuando te tenga mi lado Y eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte y tenerte Eres mi amor, que no despierta de este sueño Eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte y tenerte Eres mi amor, que no despierta de este sueño Música Hoy vengo con la certeza de que al mirarte Un abrazo y un beso grande Yo podré robarte Te digo que lo que siento por ti es tan grande Que la vida entregaría siempre Solo por amarte Que frío, frío, que frío Mi cuerpo tiembla mientras voy andando No sé si podré mirarte Ay, cuando te tenga mi lado Y eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Mira la luna como brilla para verte y tenerte Eres mi amor, que no despierta de este sueño Eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte y tenerte Mi amor, que no despierta de este sueño Hoy quiero entrar al laberinto Donde van aquellas personas que descubren el amor Ya no hay lugar por donde miro Hay que no vea tus ojos mirarme Con la alegría del mismo sol No pongo en duda que es el amor Del corazón, del corazón Y eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte y tenerte Eres mi amor, que no despierta de este sueño Eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte y tenerte Eres mi amor, que no despierta de este sueño Eres mi amor, que no despierta de este sueño ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.